Lotería Nacional para la Asistencia Pública te invita a participar cada semana en el sorteo mayor con 18 millones de pesos en 3 series como premio principal y con un solo cachito puedes ganar hasta 300 mil pesos. Viernes de sorteo superior, 15 millones de pesos en 2 series y con un solo cachito puedes ganar hasta 375 mil pesos. Recuerda participar en el sorteo zodíaco, 6 millones de pesos en una serie y con un solo cachito puedes ganar hasta 300 mil pesos. Y participa en el nuevo sorteo de 10, 10 millones de pesos en 2 series y con un solo cachito puedes ganar hasta 250 mil pesos. Sorteo mayor, sorteo de 10, sorteo superior y sorteo zodíaco te esperan cada semana para convertirte en millonario. Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Gracias!